Los efectos de la pandemia del COVID-19 en tema económico continúan a largo plazo. Las proyecciones de pérdidas se mantienen en hasta mil millones de dólares al 31 de diciembre de este año, pese a la reapertura económica de acuerdo al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Creer que la reapertura económica va a tener un efecto en el cortísimo plazo para las empresas, creo que también sería bastante ingenuo de nuestra parte. Creemos que hay que darle un espacio de recuperación a nuestros empresarios, nuestros empresarios han vuelto a operar. Nosotros hemos proyectado una pérdida de ingresos tributarios muy cercana a los mil millones, básicamente 928 millones al 31 de diciembre, esa es la proyección que tenemos. Incluso la recuperación total de la economía podría tardar entre dos y cuatro años, porque la crisis sanitaria continúa ante la falta de un fármaco que cura la COVID-19, pero que se puede mantener si se toman con actitud las soluciones que se plantean. Nosotros todavía no podemos tener un umbral de cuándo nos vamos a recuperar, si todavía no hemos terminado la fase de la emergencia sanitaria. Calculamos que como todas las economías del mundo vamos a tener efectos entre dos a cuatro años, igual que todos. Si nosotros hacemos un buen manejo de este proceso de reapertura e inyectamos liquidez a la economía, podemos tener resultados positivos, podemos salir de manera mejor posicionada que otros países de Centroamérica, entonces de una crisis podemos tomar una oportunidad. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que actualmente se encuentran en una situación crítica, por lo que es necesario sustituir las pérdidas de los ingresos por financiamientos para dar una respuesta a la sociedad. Que la caja fiscal se encuentre en una situación crítica, si no sustituimos los ingresos que hemos perdido por esos financiamientos, nosotros no podemos darle respuesta a la gente. Y ahí están los alcaldes, veteranos, viveristas, todos. ¿Por qué? Porque cuando hablan de los alcaldes, pareciera que es la prioridad, pero la prioridad de quién, de los diputados, de los partidos políticos. No, nosotros estamos aquí para dar soluciones a la gente, para dar soluciones a la población. Y yo no digo que no haya que trasladarle a las alcaldías, jamás me he opuesto a trasladarle a las alcaldías, es más, quiero trasladarle. A la vez lamentó que hasta la fecha los diputados no hayan aprobado la asignación de los 250 millones de dólares del préstamo que obtuvo El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con imágenes de Everávalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.